Hablemos de unidades de medida. Comencemos con los metros. Los metros nos sirven para medir distancias. ¿Pero cuántos centímetros hay en un metro? Un metro tiene 100 centímetros. Entonces, ¿cómo convierto 3 metros a centímetros? Como en cada metro hay 100 centímetros, en 2 metros habrá 200 centímetros, y en 3 metros, 300 centímetros. Creo que te habrás dado cuenta que si multiplicamos los metros por 100, obtendremos los centímetros. ¿Qué es lo que pasa si ahora queremos convertir 1.5 metros a centímetros? ¡Sencillo! Multiplicamos por 100 y obtendremos que 1.5 metros equivalen a 150 centímetros. Vamos a hablar ahora de los litros. Cuando tenemos un cubo que mide 1 decímetro de lado, tenemos 1 decímetro cúbico. La cantidad de agua que cabe dentro de 1 decímetro cúbico es 1 litro. Y como 1 decímetro cúbico mide 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, en 1 decímetro cúbico caben 1.000 centímetros cúbicos. Así que 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Entonces, en 1 litro tenemos 1.000 mililitros. En 2 litros tendremos 2.000 mililitros. Y en 3 litros, 3.000. Creo que te acabas de dar cuenta que si multiplicamos a los litros por 1.000, obtenemos la cantidad de mililitros. ¿Qué pasa si queremos convertir 1.4 litros a mililitros? Tenemos que multiplicar 1.4 por 1.000, obteniendo que 1.4 litros equivalen a 1.400 mililitros. Finalmente, hablemos de los kilogramos. Sirven para medir el peso de los cuerpos. ¿Cuántos gramos hay en un kilogramo? Un kilogramo tiene 1.000 gramos. Y tal vez ya lo adivinaste. Para convertir de kilogramos a gramos, hay que multiplicar por 1.000. Por ejemplo, 3.1 kilogramos equivalen a 3.100 gramos. Entonces recuerda, 1 metro equivale a 100 centímetros. 1 litro equivale a 1.000 mililitros. Y 1 kilogramo equivale a 1.000 gramos.